Te damos la bienvenida a la capacitación sobre cómo corregir inventario de logística de Amazon sin ofertas activas. El inventario sin ofertas activas es inventario en el programa FBA Logística de Amazon, que se encuentra almacenado en centros de logística, pero que no está disponible para la venta, debido a no estar asociado con ninguna oferta activa. En este caso, puedes reactivar el listado o retirar el inventario. Puedes averiguar si tienes inventario sin ofertas activas si revisas la página de Corregir inventario sin ofertas activas de Seller Central. Es importante verificar el estado de tu inventario sin ofertas activas y resolver cualquier problema, ya que seguirás acumulando tarifas de almacenamiento. Puedes ver el motivo del inventario estar sin ofertas activas de cada listado en la tabla que presenta el desglose por cada producto. Puedes encontrarla si abres el menú principal de Seller Central, pasas el cursor sobre Inventario y haz clic en Planificación de inventario de logística de Amazon. Esto te llevará a la página de Panel de control del inventario Amazon. Desde su menú de navegación superior, ve a la opción de Corregir inventario sin ofertas activas. Así llegarás a la tabla con los detalles necesarios. Aparecerá una ventana si aún no has elegido la configuración de retiro automático del inventario. Puedes elegir Devolverme las unidades o Dar de baja de las unidades, así como el número de días antes del retiro automático. Puedes editar las secciones más tarde haciendo clic en Modifica la configuración de la acción automática en la parte superior de la página. Si seleccionas Devolverme las unidades como tipo de retiro, tendrás que proporcionar una dirección para tu devolución. Después de guardar la configuración, volverás a la página Corregir inventario sin ofertas activas. Aquí puedes usar los botones en la parte superior de la página para editar la configuración automática de las acciones. Corregir el inventario sin ofertas activas de forma masiva o en lote. Descargar reportes y elegir cómo aparece la información de las unidades según tus preferencias. En esta página puedes ver los detalles de tu inventario en desuso, incluyendo una lista de SKU sin ofertas activas y la razón por la que cada uno está en desuso. Pasa el cursor sobre el motivo de cada listado en la columna Motivo sin ofertas activas. Verás cómo solucionar cada problema. Selecciona una acción en el menú desplegable de la derecha para continuar. Otro lugar donde puedes encontrar detalles sobre esta situación es a través del reporte de Inventario sin ofertas activas. Abre el menú principal de Seller Central, pasa el cursor sobre Reportes y haz clic en Logística de Amazon. En la sección de Inventario de la página Reportes de logística de Amazon, haz clic en Inventario sin ofertas activas. Aquí verás la razón por la que estás sin ofertas activas y qué acciones tomar. Los motivos del inventario sin ofertas activas varían. Para encontrar una lista completa de los motivos y qué acciones tomar, busca Corregir inventario sin ofertas activas en Seller Central. En la página de ayuda que aparece, desplázate hasta la sección de Evitar problemas de inventario sin ofertas activas. Ahora, revisemos las funciones clave de la página Corregir inventario sin ofertas activas. Incluidas las acciones con un solo clic para resolver problemas para cada SKU listado en esa página. Publicar de nuevo con un clic te permite volver a publicar sin salir de la página. La opción de Cambiar a gestionado por Amazon con un clic te permite cambiar la opción Logística sin salir de la página. Esta opción está disponible solo para listados que incluyen información sobre mercancías peligrosas. Puedes usar las acciones automáticas y en lote hasta para 25 artículos. Volver a publicar de forma masiva te permite volver a poner en venta 25 artículos a la vez. Después de elegir estas opciones, puedes volver a poner en venta todos tus listados a la vez con Publicar de nuevo con un clic. Si las acciones recomendadas son cambiar a gestionado por Amazon, publicar de nuevo o crear un nuevo listado y afectan a grandes cantidades de inventario sin ofertas activas, es posible que puedas solucionar estos problemas de forma masiva mediante el reporte de Corregir en lote inventario sin ofertas activas. Ten en cuenta que este reporte no incluirá listados donde la acción recomendada sea crear solicitud de retiro de inventario. Para acceder a páginas de ayuda con más información sobre este tema, escribe Inventario sin ofertas activas o Retirar inventario en la barra de búsqueda de Seller Central. Esto concluye la capacitación sobre cómo corregir tu inventario de logística de Amazon sin ofertas activas. Gracias por elegir la tienda de Amazon para vender tus productos.